¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar al mediocampista más chetado de esta promoción de Team of the Year, al menos en stats de FIFA 22, con este en Golocante. Un jugador que no solamente tiene un precio altísimo, sino que también, lo que mencioné anteriormente, tiene stats muy, muy rotos. ¿Qué nos ofrece este en Golocante? Tenemos un 68 de estatura, que es una presencia física que desde la carta de oro sabemos que no afecta mucho en ninguna carta de Kanté. Es algo que afecta demasiado. Work Rates medio en ofensivo, elevado en defensivo, muy buenos para un MSD. Doble tres estrellas para este en Golocante. Y estadísticamente, que no tiene bueno este Kanté. Realmente no tiene un apartado que sea flojo. 90 de ritmo con 95 de aceleración y 86 de velocidad de sprint. Un tiro muy bueno para este Kanté. 92 de posicionamiento ofensivo con 90, perdón, de potencia, tiro brutal. 83 de remates, bastante decente sin ser destacados para este Kanté. Y también una distribución brutal para este jugador. 94 de visión, 98 de pase corto y 95 de pase largo para una carta de Kanté. Es un upgrade excelente. Y lo mismo puedo decir del regate. 90 de regates, 91 de control de balón, doble 99 en balance y reacciones, 93 de compostura y 90 de agilidad. Una movilidad muy, muy buena para este en Golocante. Y hablando de lo defensivo y de lo físico, muy, muy top este Kanté. 99 en intercepciones, percepción defensiva y en tras, que son los tres stats clave para un MSD. Y en lo físico, 99 de energía, 99 de agresividad y un combo de 87 de salto y 82 de fuerza, que esperemos no se sientan tan mal. Hablando de los rasgos para este Kanté, tenemos liderazgo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este en Golocante, Team of the Year de 96, se puede llegar a convertir en uno de los mejores mediocampistas del juego. Y si puede llegar a valer ese precio de 4 millones de monedas. Y bueno gente, ¿qué opino de este en Golocante, Totti de 96? El mediocampista junto a Giorguiño, que más curiosidad tengo que, tenía más bien, de probar. Dios mío, es muy bueno. Es muy, muy bueno este Kanté. Yo pensé que iba a ser un jugador que a pesar de que los stats sugirieran algo diferente, iba a ser un poquito irregular en temas ofensivos. Sobre todo el tiro y el regate. Pero no, nada de eso. Es un jugador que, lo digo una vez, donde más le noto mejoras a este Kanté, es en el ritmo, en el tiro, en el drible y en el pase. Es donde más noto una mejora con este en Golocante. Sin decir que la versión no tenga una mejora defensiva o física con base a versiones anteriores. Pero es que de verdad la mejora en esos 4 apartados ofensivos es muy clara. Es un jugador que vamos partiendo con el ritmo. El ritmo de este Kanté me parece perfecto. No hay ningún problema con el ritmo. Y si lo llegan a probar, ya sea en draft o si lo tienen intransferible, van a saber exactamente lo que hablo. Se nota mucho más rápido a la hora de acelerar. Cuando recuperas un balón y aceleras con R2 o lo que sea, se siente mucho más rápido el jugador. Y también a la hora de recuperar algún espacio, terreno, en contraataque, el jugador se siente más rápido que versiones anteriores. Y eso habla muy muy bien de este Kanté porque desde la versión de oro, realmente el jugador aunque tenga 78 de ritmo, tampoco es que se sienta lento. Pero en esta versión Totti el ritmo es asquerosamente bueno y noto una mejora muy grande. Otro apartado en el cual noto una mejora importantísima con este Kanté es en el regate. Puede que no sea un regate perfecto en la categoría donde lo voy a poner. Spoiler alert, la más alta. Yo creo que aquí nadie va a hacer ningún problema. Pero sí noto un regate muy muy destacado. Si es un jugador que sin ningún problema lo utilizará como box to box en caso de que eso busques. Para mí la posición ideal de este Kanté es MCD obviamente. De preferencia un doble pivote. Ahí es donde más diferencia va a marcar este Kanté. Sobre todo si lo acompañas con alguien más alto, más físico. Pero sí puede ir bien de MC por el regate que tiene. La movilidad siempre ha sido muy buena pero ahora el regate está súper bien trabajado. En espacios cortos puedes hacer giros. No voy a decir fluidos porque siempre se ha girado fluido. Pero puedes hacer giros buenos sin preocuparte que pierdas el balón con este Kanté si se alarga un poquito la bola y todo eso. Muy muy buena mejora en el tema del regate con este Kanté. Y otra mejora asquerosamente buena que sí superó mis expectativas definitivamente es el tiro. Tiene doble tres. Yo sé que eso es algo negativo. Pero los tiros que produce este Kanté son muy buenos. Metimos tres goles con este jugador. Van a ver uno con un tiro de esquina que hacíamos con este Kanté con la diestra. Jesucristo. El tiro que metimos con la pierna diestra de este jugador en un tiro de esquina. Es muy muy bueno el tiro de este jugador. No es perfecto. Pero a mí definitivamente me sorprendió. Algo que yo diría que es perfecto para un mediocampista defensivo, ofensivo, box to box, lo que sea. Es el pase. El pase de este Kanté es muy bueno. Para salir de presión, para transicionar, para dar pase final, para asistir. Van a notar una muy buena mejora con el pase de este Kanté. Que también es una de las cosas en las cuales la carta de oro, la IF, la SIF. No voy a decir que fuera mala, mala, mala. Pero sí era muy irregular en la distribución. No es el caso con este Kanté. Cuatro asistencias generamos. Muy buenos pases de transición. Muy buenos pases para liberar la prisión con este Kanté. Ahora, donde yo creo que la gran mayoría de ustedes tiene curiosidad con este engolo Kanté. Es en el tema físico y defensivo. Físicamente no es un jugador perfecto. La agresividad es brutal, es asquerosa. Vean como ahí despojamos a Pogba muy muy bien. Si es un jugador que quita mucha bola. Si es un jugador que en ningún momento sientes como que está débil. O como que tuviera más fuerza. Pero tampoco es un jugador perfecto físicamente. Tampoco estamos hablando de Don Fofana. No estamos hablando de Don Vieira. No estamos hablando de Don Gullit. Pero sí es un jugador que lleva totalmente al límite ese 1.68 de estatura. Y otra cosa en la cual, en ambos sentidos, gente. En el físico y en el defensivo noto mejoras. Solamente que no tan grandes. Las mejoras ofensivas son escandalosas con Kanté. Puede que no sean igual de escandalosas. Pero siguen siendo muy buenas. Y voy a hablar del tema defensivo. Siempre ha sido muy bueno Kanté defensivamente, gente. Siempre, siempre. Más esta temporada es un jugador que sigue siendo muy válido. Incluso en su versión de oro. ¿Qué noto diferente con este Kanté? Le noto más Iman en el pie. A lo que me refiero con Iman es cuando tú estás cerca de la jugada. Y el jugador por sí solo inicia animación. Y el jugador por sí solo como que hasta interrumpe la animación del jugador ofensivo para quitar balón. Ahí se le nota mejor a este Kanté. No es una diferencia de día y noche. O sea, no es como que hay de ser regular. Ahora es Dios. Siempre ha sido muy bueno. Ahora es todavía más perfecto con este engolo Kanté. Una muy buena mejora también en el tema defensivo y físico. Es un jugador que yo compraría. El tema con los totis es que todos son muy costosos. Todos. Y son muy difíciles de acceder para la gran mayoría de la gente. Yo gastaría 4 millones para comprar a este Kanté. Si soy un pro player, sí. Si soy alguien casual, no. No es un jugador que yo compraría con 4 millones de monedas. ¿Por qué? Porque con eso te compras un Messi toti. Con eso te compras un Lewandowski toti. Un Marquinhos toti. Con eso te compras un Mbappé. Un Neymar. Yves, creo. Un Ginola. Y creo que te sobran monedas. O sea, puedes comprar muchas combinaciones de jugadores con el precio de este Kanté. Porque yo, personalmente, no lo compraría por 4 millones de monedas. Pero si te sobra... Ahí está el gol que les digo de Kanté. Qué delicia de gol. Si tienen las monedas para comprar a este Kanté, compiten. Quieren, en mi opinión, hasta el momento. No he probado KDB. No he probado a Jorginho. Pero quieren hasta el momento el mejor Mbappé. Está que probar en el juego este Kanté. Lo es. Si tienen las monedas para comprarlo. Quieren una experiencia asquerosamente buena. No solamente en lo defensivo, sino también en prácticamente todo. Definitivamente, este Kanté puede ser uno de los mejores en el juego. Y bueno, gente. Conclusiones finales de este Engolo Kanté Team of the Year de 96. Es una maldita pasada de carta. Y no solamente hablo de lo defensivo, gente. Que defensivamente siempre ha sido muy bueno. Es una pasada en todos los sentidos. Es muy, muy bueno. Y le noto mejoras brutales en todo lo que tenga que ver con lo ofensivo. Que siempre ha sido algo en lo que Kanté flojea bastante. Siempre ha sido un jugador de recupera balón y rápido deshazte de él. Hace el pase más sencillo posible con este Kanté. No dribles de más. No corras de más. Siempre es jugar como de una manera ofensiva limitada con Kanté. En este caso lo hace absolutamente todo bien hasta el tiro. Que era algo con lo cual yo tenía muchas dudas con este Kanté. Porque no siempre los stats son lo más importante. Pero el tiro que produce es muy bueno. O sea, es una carta que de verdad es muy, muy buena. Es escandaloso lo que ofrece este Kanté en prácticamente todos los sentidos. ¿Es un mediocampista 100% perfecto? No. Puede que físicamente yo sí lo acompañaría con un mediocampista más físico. Porque ese 1.68 nunca se le va a quitar. Puede que el tiro no sea 100% perfecto. Aunque sí es brutal. Sí me parece un tiro brutal con este Kanté con todo el doble 3. Es un 1.98 muy bueno para este Kanté. Es casi perfecto. Es un jugador muy bueno. De verdad a mí me sorprendió. Miren que ya tenía una expectativa muy alta de Kanté. Pero en lo defensivo. No espera que el ofensivo fuera tan bueno también. Calidad precio 70. Es el mismo tema que hablé en la parte final de los clips. ¿Yo personalmente gastaría 4 millones de monedas en un Kanté? Yo no. Yo no lo haría. Yo prefiero comprar un Messi-Totti. O prefiero comprar muchas combinaciones de jugadores top. Como Ginola, Mbappé de oro, Neymar, Yves, Messi, Cristiano, etc. Prefiero armar muchas combinaciones de esas de más de una posición. Antes que comprar a este Kanté. Pero si eres alguien que tiene la capacidad de monedas de comprar a este Kanté. Cómpratelo. O sea de verdad es una maldita locura de carta. O si lo tienes intransferible. Dios mío. Tienes al mejor mediocampista que prueba hasta el momento en el juego. Obviamente es una W tremenda. Hablando de los apartados individuales de este en Gol o Kanté. Los 9s que van a ver ahí. El 9 del dribble es de verdad muy muy cercano al 10 para un mediocampista. Para este en Gol o Kanté. Y el 9 del tiro. Puede que no esté cercano al 10. Pero es un 9 que a mí me sorprendió demasiado con este en Gol o Kanté. Produce muy buenos gongles. Produce muy buenos tiros de larga distancia. Dentro, fuera del área. Muy muy bien. Físicamente es un jugador que no es perfecto. O sea no le va a ganar a un Fofana físicamente probablemente. Pero créanme que llevas muy bien al límite ese 1.68 con este en Gol o Kanté. Y que disputa demasiado balón. La distribución sí me parece perfecta. El ritmo me parece brutal. Es una mejora muy muy buena que le noto este en Gol o Kanté. Es refrescante ver una carta de Kanté que se siente todavía más rápido que la carta de la verdad. Es una sensación muy refrescante. Y por último en la defensa es un 10. Si la carta de oro ya tiene un imán en esta carta. O sea en cuanto esté cerca de la jugada quita balón. No tienes que hacer nada. No tienes que presionar círculo. No tienes que hacer nada para quitar bola con este en Gol o Kanté. La mejor manera de describir a este en Gol o Kanté Team of the Year de 96. Es que es el mejor mediocampista que he probado hasta el momento en el juego. Ojo. No he probado a De Bruyne. No he probado a Jorginho. Bueno, pero lo que te ofrece este Kanté en lo defensivo y sobre todo los upgrades ofensivos que tiene me parece escandaloso. De verdad es muy muy bueno. Es muy completo. Puede que no sea el mediocampista perfecto en FIFA 22. Pero de verdad que está muy muy cerca de serlo. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, voy a estar probando varios jugadores Totti en el transcurso del tiempo. Saqueado Donnarumma, perdón, mi cuenta. Muy probablemente le saque una review. Defensas, hay varios que quiero probar. Los mediocampistas son los que más me llaman la atención, curiosamente. Se vienen muchas cosas aquí en YouTube. Y también en Twitch, que voy a estar grandeando mejoras el jueves o viernes que salga el equipo completo. Pendientes. Ahí les dejo el enlace de Twitch, igual de mis redes sociales. Y las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video de eso ya es todo y nos vemos en el próximo video.